Después de que dos de los personajes principales, Mónica y Saúl, murieran abruptamente en la segunda temporada de La Doña, la actriz Marisela González quien interpreta a La Felina, contó en exclusiva lo que le depara el futuro a su personaje. La Felina, que revivió de nuevo en la pantalla chica, luego de su muerte en El Señor de los Cielos, causando controversia por haber entrado a formar parte de una nueva historia pero con el mismo personaje, entiende que la muerte es algo natural, y que en las historias al igual que en la vida real todo puede pasar, la gente se muere y la vida continúa. Además la actriz afirma que un personaje en sí no es el pilar completo de una historia, sino que una producción se logra con muchas tramas que se entrelazan de manera interesante. Y en el caso de La Doña afirma que es una historia muy bien actuada y muy bien producida. La Doña en sus primeros capítulos de inicio ha causado malestar entre sus seguidores primero al desaparecer a Saúl Aguirre, interpretado por David Chocarro y luego al matar de manera tan trágica a Mónica, interpretada por Dana Paola, ambos personajes principales en esta historia. Y aunque desde el principio de los avances aseguraron que primero David Chocarro no iba a estar en la historia, y por otro lado que Dana Paola solo iba a grabar algunos episodios, la salida de estos personajes ha sido de mucha tristeza y de inconformidad. En el caso de La Felina, este personaje gira alrededor de Altagracia Sandoval, interpretada por Araceli Arámbula y según la actriz Marisela González, va hasta llegar hasta el final de la historia. Además de que si traen un personaje de una historia para otra es para sacarle provecho por lo que aseguró que habrá Felina para rato. ¿Ustedes qué opinan del giro que está dando esta historia? Les agradecemos nos dejen sus opiniones en los comentarios, y recuerden suscribirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, hasta la próxima.